Yo me alegré con lo que me decían Vamos a la casa de Dios de Dios Vamos a darle también a bendecir Este bendito no se ha explotado Este bendito no se ha explotado Este ayúdame también a bendecir Este bendito no se ha explotado 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 De los dedos, la vida del mar, las que nos desolimos, como mi corazón. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, 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 a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano. Cuando las que nos despedan, a la mano, a la mano. Música 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 Música